En la parte final amigos, el delantero ecuatoriano Jaime Ayobí fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de Liga Deportiva Universitaria de Quito. La Yoya llega a reforzar al conjunto albo por una temporada, llega a préstamo con opción a compra. Con esta nota despedimos, continúen con Trerama Noticias. Buenos días. Jaime Ayobí fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Liga de Quito. El delantero ecuatoriano fue cedido por los Cholos de Tijuana por un año a préstamo. Estoy contento más que todo porque estoy en mi país. Estoy, como todos saben, en una lesión. Espero ponerme lo más rápido posible a punto y poder ya encarar la segunda etapa, que eso es lo que me interesa en este momento. Poder recuperar un nivel futbolístico muy alto que me sirva para el futuro, para estar peleando cosas grandes con Liga. Edgardo Bausa le dio la bienvenida al Club Galvo, a la Yoya. Brindarle la mejor bienvenida a Jaime. Realmente estamos contentos porque se suma a un buen plantel, se suma a un jugador de jerarquía y que estamos seguros que con las ganas que tiene y con el trabajo que le vamos a hacer achicaremos los tiempos para que esté lo más rápido posible. En cuanto a la lesión del ariete, Esteban Paz, dirigente Azucena, confirmó que el informe médico arrojó resultados positivos. Si bien es cierto, tuviste una lesión considerable, pero el informe médico que tenemos de parte de Juan Barriga está bastante bien la evolución de tu lesión. Igual hemos comenzado con Edgardo y la idea es que te pongas a punto, vas a tener más o menos unos 30 días todavía para ponerte a punto y de ahí en adelante empezar ya a jugar. Jorge Villasís, Más Deportes